¿Qué es la violación del secreto? Nosotros ayer estuvimos en el Parlamento por declaraciones mías sobre ese tema y pedimos que hubiera reserva secreto de la sesión y hoy lamentamos profundamente, condenamos la violación del secreto que se había votado y además nos parece lamentable la violación tendenciosa y maliciosa del secreto porque a lo que nos referimos nosotros es un hecho puntual. Estoy hablando de lo que se salió hoy respecto a la corrupción policial. Nosotros hablamos de un hecho puntual. En ese hecho puntual había situaciones de ese tipo, pero hoy se está generalizando y nosotros entendemos que la inmensa mayoría de la policía está cumpliendo con su deber correctamente, aún con el sacrificio de su vida personal, de su vida familiar y de la vida, la vida como tal. En los últimos tiempos ha habido cientos de ascenso por méritos. El inspector Huarteche en los últimos días debe haber firmado 20 o 30 ascensos justamente por méritos. Y lo que surge de lo de ayer parece ser todo lo contrario. Nosotros hace años que estamos combatiendo fuertemente la corrupción y la corrupción se ha reducido enormemente. Lo que no quiere decir que no queden casos, pero son casos puntuales como existe en todos los ámbitos y lo que importa es combatirlos. Y quien está combatiendo esa corrupción de algunos policías es la propia policía. Entonces lo que salió a la luz pública de lo que ayer se trató de forma secreta nos parece absolutamente lamentable y cuestiona de alguna manera la realización de las intervenciones como ayer. porque si no se usan para que los legisladores conozcan lo que está pasando sino que después se usa con utilización política mal intencionada bueno, pone en cuestionamiento esa institución. por qué... Gracias.